Mundial 2018, el final del sueño ruso no confiaban nada en su mundial, pero ya se habían metido en el papel de héroes inesperados. No querían ni verlo al principio, pero se habían enganchado paulatinamente. No llegaban con buenas vibraciones pero se había desatado una rusiamanía por todo el país y ya hasta seguían con mucha atención los otros partidos por si se trataba de futuros rivales de su equipo. Anoche, las principales ciudades rusas eran un hervidero durante el partido ante Croacia, las distintas televisiones del país solamente hablaron de ello durante todo el sábado. Conexiones constantes en directo con el estadio de Sochi y sus alrededores, imágenes de Moscú o de San Petersburgo con la gente agolpada ante televisiones y pantallas gigantes, flamear de banderas y los clasons a punto para sonar en caso de victoria. Se quería repetir una fiesta como la del primero de julio, cuando los anfitriones eliminaron a España y las calles se llenaron de fiesta, pero no lo consiguieron. Se quedaron con la miel en los labios y el amanecer en Rusia ha sido como de lenta resaca, de querer comentar lo sucedido, pero también de no hacerlo. Les costaba arrancar y más en un domingo por la mañana. El amanecer este domingo en Rusia ha sido como lenta resaca satisfacción por la lucha y el papel realizado, muy por encima de sus expectativas, pero también lamento por haber tenido, muy cerca el seguir adelante. Imágenes de tristeza y de desazón, aunque siempre dentro de un orden, como todo en este mes de julio en Rusia. Lo único desordenado es el torneo en sí que va eliminando a equipos de manera sorprendente y provoca imágenes muy curiosas como ver a numerosos grupos de alemanes en Samara para el partido Suecia e Inglaterra. Habían comprado las entradas con mucha anticipación convencidos de que ese cuarto de final sería el que disputaría Alemania, eliminada en la primera fase. De la misma forma muchos brasileños viajaron ayer igualmente a San Petersburgo, que es donde debería haber jugado la Selesao, la semifinal ante Francia. No estaban muy contentos normal por la derrota y estaban que trinaban ante los controles del aeropuerto y ante cualquier persona que se les pudiera adelantar en la cola, pero ya tenían las entradas y los hoteles y no iban a prescindir de ello. Siempre podrán decir que estuvieron en un Bélgica-Francia a miles de kilómetros de sus casas. No era lo que querían pero al fin y al cabo se trata de una experiencia muy particular. Con tan poco margen de maniobra son las cosas que ocurren en un mundial que apareces donde menos te lo esperas para ver lo que menos te esperas.